Dice el PRM en el gobierno, Luis Abinader, Milagros Ortiz Bosch de ética, que ellos están diseñando un mecanismo para evitar que los funcionarios del gobierno que aspiran a algún cargo electivo no puedan utilizar los recursos del Estado para hacer sus campañas. Van a evitarlo a toda costa, dice Luis y dice Milagros Ortiz Bosch desde la presidencia. Y le dice Rubén Polanco en Santiago, a Ulises Rodríguez. Oiga lo que le dice a Ulises Rodríguez, a Rubén Polanco, que no se le aplique aquí. Yo espero que el otro candidato que está compitiendo conmigo por la alcaldía de Santiago en el PRM acate las medidas expresadas por doña Milagros Ortiz, directora de ética y transparencia, y no utilice los recursos estatales en mi contra. Rubén Polanco, el diablo. Y eso fue a Ulises. A Ulises, que se la está aplicando, Ulises. Ay, Ulises no es serio, di qué. Que se la está aplicando a Rubén Polanco. Pero se supone que Ulises es serio. No está gastando dinero del Estado, Rubén Polanco, Ulises. Oiga, o están dando muchos tickets de combustible ahí, ¿a quién? ¿Para qué? Y Rubén Polanco, que con su propio peculio. Rubén Polanco no tiene gente, pero sí sabe lo que se mueve en el PRM. Él lo sabe todo. Adiós, pero Rubén Polanco se mueve en todos los lados. Y quiere, te fuiste ahí, márcalo de nuevo, no hay problema. Ay, Ulises, esto es Ulises que se pinta de que es tan serio y la pulgaritud que va para la Ayuntamiento. ¡Hola! José, ¿cómo estás desde el Bronx, New York? Adelante. Para decirte, para decirte que, como dicen ellos allá con la encuesta, dicen que el PRM está adelante, pero el PRM a donde quiera que ande comprando, 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 porque es que se van para el partido oficial después porque lo compraron. Dime cómo está la situación en Nueva York. En Nueva York, aquí no quieren saber el PRM por el truquero. Entonces, ¿quién va a ganar allá? A Lionel, Lionel nunca pierde. Pero a Lionel fue que lo acusaron de ladrón y lo sacaban de allá boceándole. Y ahora ponen la alfombra para ir caminar. Y ahora ponen la alfombra para ir caminar. Maestro, no relajes, que hay que... Mira el concierto que hubo, boleta 300 y a 100 dólares. Yo compré una de 100. Ay, es que tú eres fupista. No, joda, macho. Él fue a apoyar a su... Oye, oye, qué rápido se agarra aquello. Va a ganar, Lionel. Ay, coño. Ey, qué bárbaro ese fupista. Digo, pero lo jupiaban allá, dice. No, ahora le tira la alfombra. Yo pagueciente eso. Hola. Saludos. ¿Cómo están? Bien. Le habló, ahora habla. Ajá. Usted me dice orilla. Yo le estaba. Hola. Saludos. Hermano, va. Venga, que aquí viene el otro. Hola, buenas. Ahí sí. Habla. Ah, pero lo están pensando para hablar. No, me da al día de que la... Saludos, buenas. Hola. Hola. Oye, usted nacía. Lo que sucede es que la viejita que le mostró... Lionel está nombrada. Ay, lo dijo. La que van a vocear a Lionel allí en Nueva York tan nombrada. Claro que sí, en el consulado. Ay, ¿por qué no la demandaron? En el consulado. ¿Quién va a perder su tipo de... Usted me dice a mí, ladrón. Sí. Me cobra 1.200 dólares en Nueva York. Dime. Hola. Sí. Mira. Hay algo que yo adoro que son los gastos. Los gastos, cuando tú le das comida, no te miras la cara porque te vas a traicionar. Hay que tener poca vergüenza. Esos PRMistas llamándole ladrones a los peledejistas, sabiendo el desastre que tienen ellos en el gobierno. Maestro, pero perdónenme. Ay, qué raro que se fue. Lo que se está dando en el día de hoy, que van a conocer para enviar a juicio de fondo, el caso coral donde está Adán Cáceres, la pastora, Torre Robiú, no es un decir. De los santos viola. Es un hecho. Hola. Hola.